¿Qué pasa, Gatnavidas? Aquí estamos con un nuevo vídeo, os tenéis un poquito abandonados, empezando octubre, y quiero enseñaros una cosita que, bueno, ha dado bastante que hablar últimamente en los foros, y es que desde la actualización 1.13, bueno, los fedoros y toda red social a la que seáis asiduos, igual en TikTok no, no, pero yo que sé, tío, igual en vuestro trabajo no han hablado de esto, ¿vale? Vale, probablemente has ido a comer con tu abuela y no te ha contado esto, pero bueno, aquí estoy yo para contároslo, ¿vale? Entonces, el tema es que es el parche de esta actuación 1.13, como que es viable o es posible jugar tanto con cortesanos como con varones, como varones que ya sabéis que es la unidad más baja de gobernante en Crusader Kings 3, o sea, obviamente por encima de los aventureros sin tierras o los nobles sin tierras, como lo queréis ver, es básicamente jugar con un único territorio, ¿vale? O sea, dentro de tu... si puedo seleccionar el típico conde aquí, por ejemplo, el Hegato de Jambú, esto sería un condado, ¿no? Bueno, pues en este caso el condado está dividido en varias subprovincias, el tema es que jugaríamos únicamente con una, ¿vale? Con un único, básicamente la localización más pequeña que existe en Crusader Kings 3. Y eso es bastante interesante porque tiene mecánicas propias, las mecánicas propias siendo el que no tiene apenas mecánicas, ¿no? Y parece que se ha introducido un poco por error, ¿vale? O sea, no es que sea por error, es que el hecho de querer introducir personajes que no tengan directamente territorio ha hecho que se pueda jugar básicamente con todos los territorios menores. Y está bastante bugueado, ¿vale? O sea, no está claro que esto haya sido intencional por parte de Paradox, al menos el que sea jugable, este tipo de personajes. Me ha dicho gente en Twitter, me ha dicho Maelrin, me ha dicho alguien más que han conseguido jugar con un corte de sanos, que básicamente si das a que el buscador, por ejemplo, pues sería, bueno, aquí estamos viendo personajes errantes, ¿no? Pero sería básicamente coger un personaje que está presente en una corte, pero que tampoco tiene ningún tipo de territorio, ¿no? Entonces, no es hasta qué punto es viable jugar con ellos. La idea de esto es que sea absolutamente difícil, que sea probablemente la parte más complicada en tu ascenso al poder, ¿no? En este sentido, ya sabéis que el DLC se llama Roots to Power, Caminos al Poder. Entonces, pues básicamente eso, que de momento parece que es jugable. Lógicamente tienen mecánicas, o ausencia de mecánicas únicas, el tema de los varones. Y no es hasta qué punto es como factible jugar con ellos realmente porque se crease el juego. De hecho, ahora probablemente lo que veáis es que se crease el juego. Ahora en breve es en cuanto os enseñe cómo hacerlo. Y como digo, parece que se le ha colado a Paradox igual meter un hotfix en el que te impide jugar con esto. No es que sea un exploit que te dé una gran ventaja y nada así, pero yo no creo que sea del todo intencional, sobre todo por lo que digo, porque se crease el juego en cuanto juegas un poco con ellos, ¿vale? Bueno, ahora hablaremos un poquito de especulación, ¿no? De cara a pensar si puede que acabe llegando un DLC para esta gente. Por lo visto también hay nuevos archivos haciendo referencia un poco al tema de los nómadas, al tema de las repúblicas. Que ya digo, especialmente el tema de las repúblicas yo creo que es gran candidato a ser el foco principal de contenido de 2025. Así que bueno, ahora lo veremos. El tema es que cuando estás en la pantalla de selección de personaje, da igual la fecha de inicio, 1066, 1178, 867, le das a la C y abres el buscador de personajes, ¿vale? Esto está filtrado ahora mismo por relación en señorío principal. Le dios que ahora aquí a todos, ¿vale? Le das aquí a todos. Y el tema es buscar aquí, en la lista de personajes, un tipo que ponga que es un varón, ¿vale? O sea, igual alguno de vosotros sabe alguna forma más rápida de hacerlo, pero bueno, vamos a buscar por aquí un varón. Aquí veis que pone por ejemplo conde, no sé quién, ¿no? Podemos quizá ordenarlo por grado, ¿vale? La persona más, con mejor grado del planeta Tierra aparentemente es el Basilio Constantino X, seguido del Sultan Alvarslan y ya después sí del Kaiser del Segre Imperio Romano Germánico. Lo cual, personalmente, me parece bien. Pero bueno, si bajamos, vale, aquí están los valís, alcaldes, bueno, alcaldes, yo creo que por ejemplo ya es un varón, ¿no? Con un alcalde normalmente no habíamos podido jugar, un alcalde no nos permite jugar, como estáis viendo aquí abajo, ¿vale? Un alcalde también sería comparable a una varonía, solo que en vez de manejar un único castillo manejas, pues, una ciudad. Lo mismo pasa con un gobierno teocrático que manejarías una iglesia, ¿no? Lógicamente, como estamos viendo aquí los gobiernos, los únicos que son jugables en teoría, que tengan mecánicas únicas, son feudal, exceptuando a varonías. Repúblicas no son jugables, teocracias no son jugables, clanes tienen mecánicas únicas. Perdón, si los clanes tienen mecánicas únicas, las tribus tienen mecánicas únicas, mercenarios no son jugables, órdenes militares no son jugables, administraciones son jugables y aventureros son jugables, ¿no? Esto sería un poco el resumen de Crusader Kings 3 ahora mismo. Y, como digo, vamos a buscar, a ver si veo un conde... Mira, por ejemplo, ahí veía a Condesa, pero se me ha ido... Vale, a pausar un momento hasta que encuentre un conde, chicos, porque esto es literalmente escrolear, ¿vale? Pues ha quedado con uno, chicos. Varón Reguibern de Buxtejude, ¿vale? Como digo, tema de varones, pues eso, tiene que estar la varonía en el nombre, ¿vale? Esto, como digo, está debajo de un conde. Aquí tenemos al tipo, 25 años, y veis que efectivamente nos deja jugar con él. Así que nada, vamos a darle caña. Y vais a ver las diferencias. Bueno, efectivamente ya veis aquí que es jugable. Le da el F1, efectivamente, varón. Varón, el señor inmediato. Señor y jefe de espías. Somos vasellos de Bremen, ¿no? Que es un gobierno ateocrático. Como digo, le estamos pagando nuestros impuestos a este tío, ¿vale? En teoría, como no somos ni conde, solo tenemos aquí esta varonía de aquí, de Buxtejude, que es nuestra posesión, nuestro castillo. Vemos que Hamburgo sería un poco la capital. Parte de nuestro señor feudal, nuevamente. Y tenemos acceso a estos edificios. El Bremen, en ese aspecto, sería como el de un conde, con un único territorio. Lo mismo, pues, las distintas innovaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente no tenemos acceso a la corte real. Necesitamos ser rey o emperador. A nivel de actividades, pues, no podemos participar ni organizar actividades. A nivel de decisiones, invitar caballeros, reclutar un puesto en la corte y fundar orden religioso. O sea, las mecánicas de estos tíos, como digo, son la ausencia de mecánicas. Lo mismo por aquí. En la corte, pues, tampoco puedo reclutar personajes en principio. Y otra de las grandes novedades es que el consejo, en principio, no tenemos derecho a tener consejo. Porque el rango mínimo que necesitamos para tener un consejo es el de ser un conde, ¿no? Entonces, he abierto consejo en una partida de prueba y se ha graseado, ¿vale? Pero bueno, aquí tendríamos la parte militar. Vamos a tener distintos hombres de armas. Normalmente, que esto tampoco es sorpresa. Y el señorío. Entonces, bueno, ¿cuál es la gracia de esto, chicos? Pues, sinceramente, ¿no? Obviamente, yo creo que esto es que Paradox ha allanado el camino a futuros estilos de juego, que van a ir llegando con el paso de los años, lógicamente. Especialmente, como digo, las teocracias y las repúblicas yo creo que son como la mayor prioridad. Y, en segundo lugar, esto quizá lo podéis utilizar, ya digo, no sé si en algún momento se os va a grasear por el motivo que sea, pues como paso intermedio en una de nuestras campañas en las que, por ejemplo, pues seáis un aventurero, os hacéis con una varonía, quizá, intentéis avanzar en la escala del poder, ¿no? Poco a poco. Y esto es un poco la cosa, chicos. Realmente no tiene mucho más. Solo os quería enseñar cómo podéis jugar con varones, si no lo conocéis. Pues, MyRin en Twitter creo que me ha puesto un enlace, un post en el que te enseña cómo puedes jugar con cortesanos también. Con cortesanos, como digo, pues sería, por ejemplo, un personaje que está en una corte y no tiene absolutamente nada. Al final esto, en realidad, es lo que me pasó en la campaña de Andrónicos, ¿no? Por ejemplo, que tenía aquí la tema de Epiro, me la quitó el emperador de Bizancio, que me llevaba mal con él, y me quedé sin territorios, ¿no? Pero mi personaje seguía existiendo en alguna corte, no recuerdo exactamente cuál, ¿no? Porque tampoco pasé a ser aventurero. Entonces, como cortesano también se puede jugar, es otra novedad del juego. Y como digo, son novedades que quizá de primeras, pues vais a decir, y a mí que me estás contando, ¿no? En el sentido de, no tienen nada, ¿no? Pero bueno, esto como digo, a nivel de roleo o de, por darle un poco de gracia a vuestra partida, pues queréis jugar con ellos, pues por supuesto os animo a echarle un vistazo, pero como digo, no tiene absolutamente nada único. ¿Significa esto que en algún momento paradoxará un DLC pensado en las varonías? No lo sé sinceramente, pero quizá con la llegada de las teocracias y de las repúblicas en el futuro, pues tiene algo especial jugar con las varonías, porque al final sería como la única posesión en la que no tendrías como nada único. Tampoco sé qué pueden tener único, ¿no? La gracia en Crusader Kings 3 siempre es tener gente por debajo, ¿no? Excepto ahora que eres aventurero, pero bueno, como que no es complicado tampoco hacerte con grandes cantidades de terreno. Entonces, bueno, yo creo que es algo que en el futuro, pues, se va a desarrollar para Crusader Kings 3. Y esto es todo, así que echad un vistacillo si os apetece. Voy a terminar el vídeo. Probablemente veis mi escritorio, voy a abrir el consejo. Y voy a intentar reclutar a alguien. Bueno, vemos el consejo del señor, ¿no? Lógicamente. El cual somos el jefe de espías. Y aquí le iría a buscar a alguien. Y obviamente creo que busquen tu corte. Y entre tus vasallos, entonces creo que no tenemos gente. Y aquí antes se me crease el juego. Voy a darle. Ah, pues efectivamente. Pues sí que me dejaría buscar. Pero no tenemos a nadie, ¿no? Lógicamente. Pues nada, no se me ha crecido ahora el juego. Entonces igual sí que es viable jugar con ellos. Si queréis empezar con un tipo de estos. Ya es probablemente el juego en máxima dificultad, ¿no? Dices en plan, ¿cómo demonios voy a salir de esta, no? Pero bueno, de poco a poco quizá. Cumulando dinero. Construyendo. Quizá con un pequeño complotas tu señor, ¿no? Te clara me regente, ¿no? Y te das el golpe de estado. Hay un lucro relacionado con eso. Y poco más que decir, chicos. Quería enseñarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.